Cuando desahucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido. Sin más, por tanto, cedo la palabra a Álvaro para que haga la lectura del manifiesto. La ciudad que amamos y queremos construir. Vamos a recuperar Murcia. Nuestro municipio está sufriendo intensamente el azote de una crisis producida por la pésima gestión de unos gobernantes, dirigentes políticos, banqueros y grandes empresarios más preocupados por sus intereses personales y el mantenimiento de sus redes clientelares que por la solución de los problemas de vecinos y vecinas. En nuestro ayuntamiento gobierna un partido inmerso en la corrupción incapaz de dar solución a problemas concretos como la desaparición de la huerta o la integración del ferrocarril en la ciudad y de ofrecer servicios públicos básicos como el transporte, las escuelas infantiles o los servicios sociales. Los derechos humanos fundamentales como el acceso a la vivienda, al agua y a la energía están siendo vulnerados. Ante esta caótica situación generada durante 20 años de gobierno del Partido Popular, muchas personas del municipio estamos trabajando en las calles de barrios y pedanías por otro modelo de ciudad, construido por y para la ciudadanía. Agrupados en asociaciones, colectivos o plataformas, llevamos años reivindicando y proponiendo soluciones para construir así la Murcia que queremos. La sociedad civil murciana debe dar un paso adelante en las próximas elecciones municipales de mayo y construir juntos un espacio de confluencia de unidad ciudadana. Un espacio que represente a la mayoría social y que ofrezca una alternativa real para un municipio justo, solidario y sostenible, haciendo del Ayuntamiento el centro de defensa de la dignidad ciudadana y de los derechos sociales y ecológicos, frente al modelo privatizador, especulativo y corrupto que ha imperado hasta ahora. Por todo esto, convocamos a vecinos y vecinas de Murcia a una asamblea ciudadana organizada por personas de movimientos sociales para el próximo sábado, día 7 de febrero, aquí, en el Paranífo de la Universidad. De este proceso colectivo debe salir una candidatura ciudadana, paritaria y plural, que actúe bajo los principios de la democracia real participativa y la máxima transparencia. Es hora de recuperar los derechos sociales usurpados. Es hora de construir un municipio para la ciudadanía. Es hora de regenerar la vida política. Es hora de rescatar la democracia y la participación ciudadana. ¡Vamos a recuperar Murcia! ¡Gracias! 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 Es para mí la indignidad de esta política sucia y voraz! ¡Gracias! 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 Imputados con millones de euros robados en paraísos sin dejar ningún aviso, debieran hacer caso y devolver el saco.